vecinos de Palomares acerca del accidente y sobre todo sus consecuencias. Bueno, en principio recién el accidente prácticamente ninguno, teniendo en cuenta que vivíamos en una época donde nadie sabía ni tan siquiera que era una bomba nuclear. Después, en lo sucesivo, como la antigua Junta de Energía Nuclear, hoy el Centro de Investigación Energética, que ha llevado un seguimiento tanto de las personas como de las plantas o de los animales, pues la gente ha inscribido poco a poco conocimiento de la relevancia del accidente. Y ahora nos dicen que es necesario limpiar. Lo que sí es verdad es que después de tantos años Palomares arrastra esa marca, ese estigma, y nosotros lo hemos notado, porque la verdad es que, por ejemplo, por dentro nos decías que la gente está un poco cansada ya, de hecho. Lo que queremos es que de una vez por todas nos dejen tranquilos, que la gente, si los medios de comunicación vengan, que vengan a hablar en positivo. Pero también sabemos que hasta tanto no esté resuelto el problema de la descontaminación, pues sabemos que vamos a tener que estar soportando, pues... Soportándonos. Soportando de forma periódica los avatares de los profesionales de la información. El alcalde pedáneo tendrá que soportar también que nosotros insistamos en saber si ellos están tranquilos respecto a su salud. Yo entiendo que mientras persista el problema debe de haber un seguimiento, ¿no? Pero también tengo que deciros que yo estoy totalmente tranquilo. Mirad, si yo no estuviese tranquilo, yo no soy inmune, ni me han vacunado en contra de ningún problema de orden de la contaminación por ningún tipo. Quiere decir que yo, si tuviese la seguridad de que aquí hay algún problema, tengo la responsabilidad y la obligación de ponerlo en conocimiento de mis vecinos. Si le pregunto por su recuerdo sobre el accidente, se refiere a la primera, al pueblo levantándose para protestar. ...del pueblo de Palomares manifestándose por reivindicar el derecho a que esto ocurriera y que después de 45 años no haya sido posible todavía. Pero ha habido muchas manifestaciones, por cierto, ¿o no? Pues después de la época en la que cayeron las bombas, ninguna. O sea, la gente de Palomares somos gente buena. Somos una gente que hemos sabido soportar, o no sabemos si hemos sido engañados o hemos sido tan prudentes que no hemos sido capaces de reivindicar en el tiempo este problema, que este problema se solucionara. Se convoca a los vecinos de Palomares a la asamblea que tendrá lugar hoy lunes a las 9 de la noche en el Salón Social. Hoy la gente no se manifiesta. Como Juan José, más bien agotado de tanta entrevista, están todos cansados. Aún así quedan preguntas por responder, como el estado de salud a raíz de la radiactividad. Cada año se someten a análisis voluntarios 150 personas, pero eso es información confidencial. Los propios afectados solo tuvieron acceso a sus historiales parcialmente en los años 80. Esto no dejaría de ser un repaso histórico si no fuera porque siempre se ha sabido de forma más o menos oficial que en Palomares queda contaminación. Hoy está acotada, pero aunque parezca mentira, estas vallas solo se pusieron en 2006. Hasta entonces no estaba prohibido el paso, lo cual inquieta al pensarlo. Y ello a pesar de que queda medio kilo de plutonio repartido en varias áreas. Por suerte, esta actitud de ocultación cambió hace unos años coincidiendo con la entrada en el siglo XXI. En el Ciemat, antes Junta de Energía Nuclear, se abrió el cajón de Palomares. Hubo mediciones que mostraban que la contaminación era mayor de lo supuesto y saltaron las alarmas. Si se removía el suelo para construir o labrar, aún podía empeorar, como sucedió. El Congreso de los Diputados instó a tener un estudio definitivo, el que se reclamaba desde años atrás. Teresa Mendizábal, una científica muy respetada, se puso al frente del equipo encargado de conocer de una vez por todas qué quedaba en Palomares. El índalo que lleva colgado al cuello es un símbolo de la predestinación. En el año 1966, ni los conocimientos, ni las tecnologías eran las que tenemos en este año. Ellos hicieron lo mejor que pudieron y supieron, pero en aquellas fechas. O sea que era insuficiente para entendernos. Para entendernos es que hemos ido encontrando que quedaba todavía una pequeña contaminación. En los laboratorios de transuránidos del Ciemat se han analizado durante años las muestras de orina y los productos cultivados que llegaban de Palomares. La radiactividad en las personas y el ambiente se controla a través de estos análisis y de los sensores instalados en la zona. Pues los resultados de las revisiones médicas del grupo de Palomares es exactamente lo mismo que el grupo de trabajadores del Ciemat, que somos 1.500 personas, es decir, que estamos en los mismos valores y en los mismos niveles que el resto de la población española. ¿Qué les reveló el estudio que se hizo público en 2009 sobre Palomares que no supieran hasta entonces? Pues fue importante. Nos reveló, primero hicimos una caracterización superficial en 660 hectáreas, que es una extensión muy importante. Y entre las 660 hectáreas encontramos que había 41 donde había algunos signos de contaminación residual. Eso fue el gran encuentro. Primero, saber que teníamos 41 hectáreas con algún problema, pero saber que todo lo demás estaba limpio. ¿Cómo es la contaminación de Palomares? La contaminación de Palomares es una contaminación en el suelo. Es una contaminación que está en la superficie y está en la profundidad. La contaminación del suelo, para transmitirse al hombre, tiene que ser a través de la inhalación o de la ingestión. Porque por el tipo de radionucleido que es, que es el plutonio, el plutonio, en el momento que se pone sobre la superficie un papel o simplemente la suela del zapato, no es capaz de traspasarlo. Pero para inhalarlo es que tiene que pasar la contaminación del suelo al aire. Y para pasar al aire es que tienes que mover a la fuerza el suelo. Si tú al suelo le dejas tranquilamente, el aire está limpio. En este momento, Palomares, la gente de Palomares, puede estar más tranquila que nunca. Porque el problema está totalmente acotado. Y si no rompen las verjas, si no entran con maquinaria, si no remueven la tierra, que todo eso sería muy grave que lo hicieran, pues no tienen riesgo alguno. El resultado de ese estudio radiológico es este mapa donde se puede ver cuánta contaminación hay en cada rincón de Palomares. En rojo, las zonas restringidas. En amarillo, las zonas con limitaciones de uso. Y en verde, las libres de peligro. Uno de los problemas actuales son las actuaciones humanas hechas años después del accidente y que extendieron la contaminación en la llamada Zona 2. Se hizo una tarea que en este momento no se hubiera tolerado de ninguna manera. Que fue intentar aterrazar un valle y se intentó aterrazar. Que es una de las dificultades que tenemos porque material contaminado lo movieron y lo llevaron para ir construyendo las distintas terrazas. Y esto estoy hablando de los años 80. En la Zona 2 todavía quedan muestras evidentes de esos movimientos de tierras. Las actuaciones del pasado se cobran la factura. Nos lo cuentan ecologistas en Acción. La gente del territorio, no está informada de lo que había, se ha tratado el territorio de una forma normal. Es decir, la gente tenía necesidad de una balsa de agua y ha puesto una balsa de agua en un sitio que no le tenía que ponerla. Pero es que nadie del Estado le había dicho, oiga, aquí no puede colocarlo. Había un pastor que se paseaba, pero es que nadie del Estado venía a decirle, oiga, aquí no ponga su rebaño. A día de hoy nuestra impresión es que los letreros son, cuando menos, discretos. Cuesta creer que hasta hace cinco años nada ni nadie impidiera el paso por aquí, cuando todavía quedaba y queda contaminación en estas fincas que han sido expropiadas o alquiladas. En este punto, cerca de la puerta, están las dos trincheras en las cuales los norteamericanos dejaron enterrados parte de los elementos que utilizaron durante la extracción y movimiento de tierras en el año 66. Tenemos unos residuos que son más peligrosos que los que se guardan hoy actualmente en España en el Cabrín. Estamos hablando de emisores alfa, que no deberían de ninguna manera estar ahí. Sin estar aislados y protegidos. Sin estar aislados y protegidos. Están encima de una rambla, es decir, el agua los puede arrastrar en un momento dado. Y ahora tenemos plutonio, pero también dosis importantes, cada vez más importantes, de americio. El plutonio se desintegra dando americio, que es mucho más volátil, y es un emisor más peligroso. El plutonio es un emisor alfa, peligrosísimo ya, porque es muy tóxico. Pero, digamos, es peligroso desde el punto de vista de que te lo puedes tragar, ¿no? Mientras que el americio tiene el problema, además, de emisión externa. Ya no hace falta tragárselo, basta pasear por el territorio para contaminarse. ¿Cuánto abarca la contaminación aquí en Palomares? Bueno, de una forma plástica podemos decir que eso, al principio, tenía una forma de media luna, aproximadamente. Actualmente, este es un huevo frito que se reventó, pasó de media luna a una forma más difusa todavía, y eso demuestra que el incidente tuvo un momento culminante con el propio incidente, pero que después ha habido.